¡Gracias! ...que llegarían a los 48 kilómetros en la hora, cambiando hacia la noche al sector oeste. Una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 16 solamente, además de las lluvias, una jornada fresquita la del día sábado. El domingo, por su parte, nubosidad variable, una temperatura mínima de 7 y una máxima de 20, lo que se espera. Al igual que el día lunes, mínima de 7 y máxima de 20, con un cielo algo parcialmente nublado. Es lo que pronostica el servicio meteorológico.